Pero me escribió, yo no estaba aquí en República Dominicana, estaba por toda Colombia. Amén. Ya en la nación de Colombia dejamos una iglesia fundada, se llama León de la tribu de Judá, no somos esclavos del temor. Amén. Tenemos un pastor que está lidiando esa y estamos empezando a trabajar con lo que es el Ministerio Internacional, levantando la obra de Dios, indetenible. No tenemos miedo. Estamos predicando el Evangelio de Jesús, conforme a lo que dice sus palabras. Libro de Luke, Marco, capítulo 1, a la altura del verso 40, el que lo tiene dice amén, más el que no lo tiene dice santo. Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Vive Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lea conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lea conmigo. Y vino a él, un leproso, rogándole e hincado la rodilla. Le dijo. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, temiendo misericordia de él, extendió las manos y le tocó. Y le dijo. Le dijo. ¿Quieres ser limpio? Quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado. Al instante la lepra se fue de aquel. Y quedó limpio. Entonces le encargó rugurosamente y le despidió luego. Y le dijo. Díaz conmigo. Mira. Dije. Mira. No diga a nadie. Nada. Si no ve y muéstrate al sacerdote. Y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonios a ellos. Pero oído de él comenzó a publicarlo. Mucho. Y a divulgar el hecho. De manera. Que ya Jesús. No podía entrar abiertamente. En la ciudad. Sino que se quedaba afuera. De la. De los lugares desiertos. Y venían a él. De toda parte. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre te doy la gracia. Te doy la honra y la gloria. Te doy la alabanza. Te doy la adoración. El Espíritu Santo de Dios en este momento. Gracias a Dios. De gloria. Te presento a esta casa. Cada uno de los hermanos que están acá. Cada hermano que vino. Que vino en esta hora. Porque una palabra. Dios te lo presento. Que sea usted en esta hora. Honrándolos con esa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Padre. En esta noche. Que inicie esta campaña. Que sea usted. Dios te gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Que si alguien se levantó en contra de esto. De lo que Dios va a hacer esta noche. Cae por tierra. En el nombre poderoso de Cristo. Yo quiero ver la iglesia. Adorando a Dios. Mi alma. Santo. Yo no sé si fue que te mandaron a callar la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gente que se ha matado. La palabra. De Dios y poder. Gloria a Dios. No como tú adores. Como tú le quieras. Gloria a Dios. Santo eres Dios. No. No dice las palabras. Que llegó Samuel a la casa de Isaí de Belén. Y sabe que salió Eliá. A impresionarle con una figura. Y sabe que había un David que no tenía la figura de Eliá. Pero si portaba un espíritu. Entonces usted tiene que portar un espíritu de guerrero. Donde quiera que usted se encuentre. Tiene que estar peleando con las divierlas. Tiene que estar peleando palabras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no lo juro. Usted tiene que creer que Dios lo puede hacer. Usted no se puede visualizar. Soy mucho o hay poca gente. Usted tiene que decir. Dios necesita a alguien que solamente se levante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Viva elение de Nadal?